Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. ¿Te gustaría ganar autoestima mientras pierdes peso? Eso vamos a hablar hoy. Vamos a trabajar en cómo ganar autoestima. Estamos ganando autoestima tanto hombres como mujeres. El valor del querernos, del amarnos, del valorizarnos, me parece que es un tema que vale la pena tratarlo. Y por fin llegamos a esa parte donde dice, bueno, listo, ya, no más historias. Ahora sí, ¿cómo empezamos a amarnos? ¿Cómo empezamos a valorarnos? ¿Cómo empezamos a querernos? Pero me gustaría decirte que todavía nos falta un temita y es el siguiente. Vamos a trabajar. Esta semana vamos a trabajar todas las preguntas, digamos, que tengo para esta semana. La semana 4, está la semana 4 del reto de 45 días y hoy es el día número 24. Por fin, Lupita, vamos a empezar a amarnos. Por fin vamos a empezar a creernos, a valorarnos. La valorización. Empezarnos a dar valor. ¿Para qué vamos a empezar a valorarnos? Para poder disfrutar de una sana sexualidad. Porque si nosotros no aprendemos a amarnos, entonces no vamos a tener unas relaciones sanas. Lo que hablábamos esta semana. Vamos a integrar esa gorda, esa mujer abandonada y la vamos a integrar con esa mujer que se quiere, que se ama, que se valora. Entonces vamos a convertirnos, como decía Jenny Rocío, ayer en el comentario decía, vamos a integrar esas dos mujeres. Vamos a integrar la señora gorda, abandonada, con esa puta que es una expresión, digamos, lo que es una expresión, la valorización, Nicoco. Exactamente. Vamos a ir ya directamente a trabajar eso. ¿Por qué? Porque esta semana, toda la semana, esta semana vamos a trabajar sobre valorización. Vamos a trabajar sobre lo que es el valor. Les voy a dar los temas. Ayer estuve mirando y resulta que Facebook tiene dos opciones. Uno es, ustedes me dirán cómo quieren trabajar más, así como trabajamos con el cuaderno. O si quieren trabajar simplemente la pantalla y no ver más las imágenes. Es cómo le gustaría más trabajar Lupita, cómo te gustaría más trabajar Jenny, o sea, las personas que estamos, pues, como en este proceso de aprendizaje. Entonces, voy a, a ver, voy a empezar hoy. Vuelvo y tengo, hoy es un día nuevo y voy a trabajar esta semana. ¿Qué semana es esta? Entonces, esta es la semana número con el cuaderno para verte. ¡Ay! Gracias, mi negra hermosa, divina. Quería que me dijeras eso en el fondo de mi corazón. Me quería ver en televisión. Tan linda. Gracias, Lupita. Mejor con el cuaderno, ¿sí o no? Y ya, y no nos enredamos. Y cualquier cosa que quiera dibujarla, dibujo acá, al estilo de María Inelda, con el cuaderno para verte. Gracias, Lupita. Me acabas de salvar el alma porque quería verme. Es que no hay una, no hay sino dos opciones. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué semana es esta? Esta es la semana número cuatro. Semana. Número cuatro del reto. De cuarenta y cinco días con María Inelda. Hoy es el día número veinticuatro. Día veinticuatro. Entonces, en toda la semana vamos a hablar del tema de valorización. Es lo que único, todo lo que vamos a tratar es, el tema se va a llamar, digamos como que el capítulo, valorización. Valorización, ¿qué es valor? Entonces, lógicamente, con esas cinco premisas que siempre me gusta trabajar y es, ¿qué es valor? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me quiero valorar? ¿Para qué quiero ganar autoestima? Y en mi caso, no sé, Lupita, y ustedes me van diciendo, díganme qué quieren aprender, díganme qué quieren aprender sobre valorarse, cómo valorarse, cómo, ustedes me van dando también las pautas para yo poder buscar. Primero, yo tengo que saber qué es valor, qué es valorización, yo tengo que saber, y para mí, no sé si para ti, me gustaría que me lo dijeran todas ustedes, me gustaría que me dijeran si valor, para ustedes, valorización es lo mismo que autoestima. O lo consideran un tema diferente y aparte, el valor ya lo tengo, solo que no lo creemos. Ok, perfecto. Esa es una, algo que di, perdón. La autoestima no se tiene, se crea, eso es algo que me gusta, la autoestima, la autoestima no se crea, perdón, no se tiene, se crea. Ok, esa frase me gusta, esa frase me gusta a mí aquí, la autoestima no se tiene, se crea. ¿Qué tal esto? A ver, bueno, vamos a, vamos a trabajar, listo. Bueno, entonces, para mi valorización es lo mismo que tener autoestima. Entonces, esta semana vamos a trabajar cómo ganar autoestima, cómo ganar autoestima, para qué sirve, qué es valorización, para qué sirve, cómo, cómo, cuándo, dónde y cómo ganar autoestima. Entonces, vamos a ver, primero, qué es autoestima, segundo, vamos a ver, para qué quiero yo tener autoestima, cuándo yo tengo la autoestima, dónde la tengo, la autoestima, y el quinto es cómo ganar autoestima, mientras, porque ese es la, es el, el detalle es, mientras, pierdo peso, para que no haya el famoso efecto rebote, listo. Entonces, dentro de este capítulo, está, yo ya estoy empezando a estudiar, pero tengo que tener como base la historia. Entonces, la semana pasada, que fue la semana número tres, dimos cuatro pasos para hacer la historia, tu historia, y tener una moraleja. Entonces, dentro de esa historia, yo, María Inmérida Cardona López, encontró que tiene un programa de desvalorización. Ese es mi programa, ese fue el programa que yo encontré. Ok, por eso, voy a empezar a trabajar con la valorización. Pero, aquí, esperen un momentito que yo tengo acá, ¿dónde encontré yo mis programas? Ok, yo encontré estos cinco programas. Encontré desvalorización, encontré infidelidad, encontré abandono, encontré escasez, y encontré merecimiento. Pero resulta que me puse a mirar los cinco programas, y todos tienen que ver con el valor. Y el valor es el reconocimiento que tengo yo de mi, digamos, de mi herencia. Entonces, lo primero que yo tengo que empezar a hacer es empezar a generar valor para que todo eso de la infidelidad, la infidelidad se da cuando la mujer no se valora. Entonces, como yo no me valoro como mujer, como yo no me valoro como ser humano, pues, lógicamente, la persona que vive conmigo me va a ser infiel. Es obvio. O sea, ¿cómo te van a ser fiel si vos no sos fiel a sí mismo? Si yo no me valoro, entonces, no me cuido porque genero una ansiedad, porque me encuentro vacía, y entonces busco en la comida el afecto y el cariño. Entonces, tengo que empezar a amarme, empezar a valorarme. Como te acuerdas, Lupita, lo mejor para la autoestima, esa es el té. Listo. Entonces, vamos a partir. Cada uno de ustedes tiene unos, digamos, unos programas. Yo encontré cinco programas, y me gustaría que cada uno de ustedes me dijera qué programas encontraron. Pero, en mi caso, la desvalorización es el programa que me lleva a la infidelidad, que me lleva al abandono, que me lleva a la escasez, y me lleva al merecimiento. Porque como yo no me valoro, entonces, al yo no tener valor, entonces, no me merezco nada, y todo se va desenlazando de ahí. Ahora, si ustedes quieren que yo les, digamos, les enseñe otra información, entonces, ustedes me dicen, Marímela, me gustaría que trabajáramos más este problema, porque esto no me deja llegar a valorarme. Y yo ya encontré cuál es. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo ya encontré cuál es mi problema. Y hay una cosa que se llama culpa, que me acuerdo mucho de Jenny. Entonces, vamos a trabajar la famosa culpa. Culpa. Y voy a poner aquí a Jenny. Jenny, Rocío Macías Gómez, vamos a trabajar la culpa. Porque la culpa es un programa que nosotros tenemos de, digamos, la culpa es como una deuda. La culpa es que yo estoy en deuda, y como yo estoy en deuda, entonces no me merezco, y como yo no me merezco, entonces no me valoro. O sea, la culpa tiene mucho que ver con el valor. Si nosotros fuimos educados en la culpa, fuimos educados en la deuda. Por eso vuelvo y repito, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, yo fui educado, o ese fue el entorno donde me eduqué, y la culpa también la vamos a trabajar. Entonces, vamos a trabajar, vamos a identificar qué es lo que a mí me hace sentir culpa, la voy a decodificar, la voy a trabajar para poderme empezar a amar. Entonces, aquí en este programa, vamos, esta semana, vamos a trabajar también, hola, ¿cómo estás? Vamos a trabajar también la famosa culpa. Valorización es culpa. Si te sientes culpable, no te vas a dar valor, porque con la culpa estoy en deuda. La culpa es deuda. Y mientras yo esté en deuda, es diferente a valor o a crédito. Valor. Listo. Entonces, el abandono, la mentalidad de escasez, sentirse insuficiente, necesidad de aceptación, poco merecimiento son los programas que yo identifico en mi historia. Perfecto, Lupita. Entonces, en este momento, las dos tenemos los mismos valores, porque yo también tengo programa de abandono, yo también tengo mentalidad de escasez, yo también sentirse insuficiente, yo necesito aceptación, poco merecimiento son los programas que identifico en mi historia. Bravo, Lupita, excelente. Acuérdate que para sanar el árbol, nosotros tenemos que quitar la repetición, y para quitar la repetición, nosotros teníamos que identificar el elefante. Entonces, elefante identificado, problema solucionado, porque entonces para nosotros, quitar ese elefante, ese es... A ver, esto me parece muy chévere. ¿Dónde está mi elefante que dice tan lindo que ese elefante me sirvió mucho? Mira, se me perdió mi elefante. Lupita, estamos en este. Tu elefante se llama el abandono. Voy a necesitar hacer un elefante aquí. Voy a poner aquí. Hoy voy a identificar. Vamos a hacer... Voy a hacer el elefante. Ay, ese elefante que estoy haciendo, si ustedes lo vieran, qué belleza de elefante. No es el más lindo, pero bueno, se va a parecer a un elefante. Miren el elefante que acabé de hacer. Necesito que este elefante lo identifiquemos. Vamos a ponerle nombre. Voy a ponerle lo que... el programa que tiene Lupita. Entonces, abandono. Entonces, otro elefante, la mentalidad de escasez. Otro elefante, sentirse insuficiente. Otro elefante, necesidad de aceptación total, Lupita. en esas ando yo, necesidad de aceptación. Otro elefante, poco merecimiento. Esa es otra, otra, mi amiga. Poco merecimiento. Otro, en los programas que yo... son los programas que yo identifico en mi historia. Exactamente. Y en el caso, y todo esto, se traduce a desvalorización. Desvalorización. es el elefante por programa. Perdón. Es un elefante por programa. Claro, lo que tenemos que... A ver, vamos a ver, acuérdate que nosotros cómo aprende el cerebro. ¿Sí? O sea, cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende con una imagen. Una imagen vale más que mil palabras. Si yo le digo a mi papá, cuando él va a coger el pan, papá, el pan es su elefante, él va a ver el pan y va a decir, el elefante, cómo se quita, cómo se sana el árbol. Entonces, vamos a poner, vamos a recordar, eso es recordar lo que ya aprendimos. Cómo este es un árbol, voy a hacer un árbol, a ver, Marinelta, 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 necesito hacer un árbol, porque el cerebro, en el aprendizaje, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, pasa lo lingüístico a lo visual para que nosotros podamos, la imagen es la que nos va a ayudar a nosotros a tener, digamos, a favor del aprendizaje. Entonces, cuando nosotros vemos una imagen y podemos ver ese elefante, entonces, van a ver, fíjate que hay unas, como, como hay cambios en los gestos, en las expresiones faciales, yo digo, ah, ya vi el elefante, ya vi mi elefante. Elefante es lo mismo que programa. Ah, ya vi el elefante, ya vi el programa, y como yo soy un ser programable y de hecho nos programa la sociedad, nos programa la religión, nos programa la política, nos programa la educación, nos programa los papás, nos programa la televisión, todo nos programa. Entonces, yo voy a cambiar el programa que era lo que nosotros habíamos hablado. Es en eso. Este es el elefante, este es el elefante, este es el, este es el, este es el, el programa. Entonces, yo, mi mente lo entiende como el elefante. El elefante, este es un programa y este programa tiene abandono, tiene necesidad, insuficiencia, tiene poco merecimiento y tiene desvalorización. Entonces, para yo curar el árbol, entonces, mi árbol, voy a dibujar aquí un árbol, tiene unas raíces con todos esos programas desvalorizados. entonces, ese, ese, ese programa tiene, digamos, unas, pongámoslo así, unas manzanas podridas. Tiene unas manzanas que están podridas. entonces, yo quiero crear otro árbol, pero que ese, digamos, que ese árbol, que este árbol sea un árbol más sano. Sí, que este árbol sea un árbol más sano y entonces, digamos, que yo ya quiero cultivar plata. Sí, pero eso no me hace buena ni me hace mala, simplemente, yo quiero con estas raíces valorarlo, darle gracias, pero yo quiero generar una nueva plantación. Eso es lo que vamos a trabajar. Y para nosotros sanar el árbol tenemos que quitar la repetición, que este es el programa. Así lo, así lo entiendo yo, Lupita, no sé si te quedó claro para que nuestro cerebro aprenda. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? En el aprendizaje, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, en la, vamos a jugar a quitar el elefante y vamos a jugar a quitar la repetición que hemos aprendido y que ha sido heredada, pero no vamos a pelear con nuestros ancestros, al contrario, vamos a hacer unos rituales también, les voy a enseñar esta semana a hacer, digamos, a buscar cosas buenas porque hay muchas cosas buenas dentro de mi cuerpo. Estaba buscando otra cosa que también es importante emocionarse es, digamos, la emoción, emocionarse, voy a escribir esto aquí, hay aquí, 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 emocionarse, emocionarse es fundamental para el aprender a tener autoestima, emocionarse es fundamental para poder tener autoestima, eso es también como son ingredientes, vamos a emocionarnos, vamos a decir, ay sí, qué rico, vamos a aprender, vamos a empezar a darle emoción porque la emoción es la que nos va a ayudar a crear nuevas neuronas, acuérdense que este elefante solo aprende mediante la emoción, este elefante no aprende sino con emoción, si no logramos emocionarnos entonces no vamos a lograr hacer un cambio, entonces tenemos que empezar a hacer ese, a darle como qué rico, vamos a aprender a amarnos, vamos a aprender a creer, ese sería más digamos como el tema, bueno, yo a ver qué me escribieron, aquí se me hizo mi cámara, o fue que quedé por fuera, ah no, todo claro, perfecto, es un elefante por programa, pensé que era un solo elefante cargando todos los programas, a ver Lupita, mi mente lo entiende más que el elefante es el programa, perdón, un el, es, el abandono es un elefante, mentalidad de escasez es un elefante, el sentirme insegura, insuficiente, es un elefante, poco merecimiento es un elefante, y desvalorización es un elefante, entonces, yo quiero quitar el elefante, para quitar, para sanar el árbol, yo tengo que quitar el elefante, quitar la repetición de ese programa, y ya lo identifiqué, lo más bueno de es que cuando yo identifico el programa, entonces, el elefante ya está identificado, y lo más difícil era haber identificado el elefante, y para eso fue que hicimos todo lo de la historia, y de las cuatro partes de la historia para que lo identificáramos, como ya lo tenemos identificado, entonces, ahora sí, bueno, yo ya identifiqué que yo me desvalorizo, que yo no me quiero, que yo no, no, no me reconozco, porque si yo estoy gorda, es porque yo no me quiero, yo no quiero mi cuerpo, porque mi cuerpo está enfermo, y si mi cuerpo está enfermo, es la primera forma del cuerpo comunicarse conmigo y decirme que yo estoy mal, si yo estoy enferma y estoy en obesidad, yo estoy mal, entonces, ya reconozco el programa que me ha llevado a que no valore mi cuerpo, entonces, la pregunta que yo tengo ahora es, listo, entonces, ¿cómo aprendo a amarme? Listo, entonces, ¿cómo aprendo a valorarme? Listo, entonces, ¿cómo aprendo a merecer lo que hay? Ya me quedo claro, perfecto, listo, entonces, esta semana, vamos a trabajar esas cinco cosas, ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿cuándo se usa? ¿dónde se usa? y cómo yo puedo integrar esa historia que hay en mi vida que a mí no me gustó, que la estoy negando y que la voy a empezar a integrar, eso es lo que vamos a trabajar esta semana. Les voy a dar los temas que vamos a trabajar y si quieren que adicione otro tema, entonces, me dicen, me gustaría que nos explicaras más sobre esto o que aprendiéramos más sobre un tema especial, pero por ahora, Lupita, yo creo que tenemos como los mismos programas, entonces, tenemos mucho en común, entonces, lo puedo trabajar. Voy a darles el tema de la semana para que ustedes queden claros que vamos a trabajar en esta semana. En la semana número cuatro, aquí tengo el programa ya, vamos a trabajar disfrutar de una sana sexualidad, para eso, entonces, voy a darle los temas como valorarme como persona mientras pierdo peso, el sentirme en deuda no te deja valorar, el sentirme en deuda, hola Jenny, te estaba hablando, el sentirme en deuda no te deja valorar, entonces, quiere decir que la deuda es igual a la culpa, deuda es igual a culpa, entonces, valor es una, valor es diferente diferente a deuda, diferente a deuda, una persona que se siente en deuda no se valora porque siente culpa por todo lo que hace, entonces, cuando trabajamos con la culpa, entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar fue la culpa, entonces, esta semana vamos a trabajar valorización que es igual a autoestima y vamos a trabajar la culpa que es igual a deuda y la deuda es diferente al valor, entonces, si yo empiezo a valorarme, empiezo a generar créditos en mi vida, empiezo a generar como un imán, ustedes sabían que eso también lo voy a hablar esta semana, ustedes sabían cuánto vale el cuerpo humano, imagínense que nosotros tenemos dentro de nosotros y ya está científicamente comprobado y este es un chisme que yo no me lo sabía tampoco, resulta que nosotros tenemos partículas de oro en nuestro cuerpo, por ahí estaba, me recomendaron una película, qué tipo de deuda hablamos, deuda de dinero o deuda del alma, las dos cosas, porque el dinero tiene mucho que ver con el merecimiento, o sea, yo no tengo dinero porque no me lo merezco, mira, el quitarme el calor con este abanico de dinero, nada más el hecho de hacer así con el dinero acá, solamente sacar el dinero y hacerme así, estoy generando digamos, no me lo merezco porque resulta que con el dinero es, el dinero estoy en deuda y yo no me merezco quitarme el calor con este abanico de dinero porque no lo reconozco, porque estoy en deuda y que pensará de pronto mi familia que dirá que yo tan humillativa que me estoy quitando el calor con el dinero, si me entienden Lupita, o sea, es como, es que yo esconde el dinero, sino la, es como una deuda, como que yo no me, yo no puedo quitarme el calor con el dinero porque estoy humillando a los demás, yo no, es más o menos en ese, en ese, en ese sentido Lupita. Y son deudas del alma, acuérdate que nosotros tenemos el alma perdida, acuérdate que el no amarme es tener el alma perdida, entonces tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el alma y tiene que ver con ese, con ese valor. Entonces, esta semana también vamos a hablar de que nosotros tenemos partículas, nosotros, aquí va a haber un concepto de física cuántica, acuérdese que nosotros involucramos siempre la física cuántica en todo lo que hacemos, y nosotros tenemos partículas de oro. está científicamente comprobado, que les voy a, aquí, esperen un momentico, que estaba investigando, y de una vez les voy a decir, ¿cuánto vale un cuerpo humano? Dice, hay una, hay una, hay una, hay unos estudios científicos que dice que somos unidades de carbono, 16 kilos para una persona que pesa 70, aunque somos realmente una unidad de oxígeno, nada menos que 43 kilos, por el cual nos daría unos 86 euros. Esto se explica por el hecho de que seamos más en un 60% de agua y que también participa la, la, la formación de los huesos. El punto es que nuestras células existen elementos que existen en el planeta y de nuestras células, nuestras partículas de células, cuando nosotros nos empezamos a valorar, cuando nosotros empezamos a crear, empezamos a generar imanes y vamos a convertirnos como en un, vamos a convertir un imán y por eso es que hay gente que uno dice, pero es que aquel como es de buenas, porque todo se le pega porque empiezan a valorarse, una manera de valorarse entonces empieza el dinero que también es un metal, porque el dinero es metal, es oro, lo que pasa es que ahorita como nos crearon a nosotros el dinero como programa, nos lo crearon con deuda, ¿sí o no Lupita? O sea, ahorita, antes, si ustedes miraran la historia del dinero, la historia del dinero era con ligotes de oro, entonces la gente lo que tenía era oro, iba y lo guardaban en unas bóvedas y por cada ligote de dinero que había le daban a uno algo representativo que era en dinero, entonces, el dinero inicialmente, la historia del dinero era el oro que yo tenía pero que yo no podía cargar físicamente porque era muy pesado cargar ligotes de oro, entonces ahora dijeron, bueno, entonces vamos a poner un dinero y lo vamos a imprimir y por cada ligote de oro que tengas tienes dinero pero esa historia cambió, ahora el dinero es deuda y nosotros lo tenemos en programa como deuda, entonces también vamos a ir sanando esta parte del dinero. a ver qué más por aquí a ver qué más me han escrito ni la menor idea de cuánto vale el cuerpo humano el cuerpo humano vale mejor dicho nosotros valemos mucho mucho oro vaya construya imagínese que este pelo cuando a mí se me cayó Lupita que este pelo es nuevo porque a mí se me cayó porque me dio un alto grado de estrés y de depresión y tiroides a mí el pelo se me cayó y nada más hacerse este pelo que yo tengo en pelo humano vale como 500 dólares tener el pelo puesto y uno y ponérselo digamos así cuando uno dice wow yo como cuando estaba joven no valoraba mi pelo pero cuando se te cae el pelo las pelucas y ponerse pelo humano es muy costoso y cada parte de tu cuerpo tiene mucho costo entonces bueno vamos a trabajar también toda esa digamos toda esa toda esa información ay que se me hizo a ver qué más a ver qué más aquí tengo todo lo a ver de forma parte de la enzima bueno nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos partículas que cuando nosotros empezamos a valorar esas partículas se convierten en oro y de esa manera nos convertimos en imanes imanes para atraer lógicamente todo lo todo lo lo bueno que nosotros queremos en nuestra vida qué más vamos a trabajar vamos a trabajar valorarte como te mereces vamos a trabajar claves para mejorar la autoestima vamos digamos que yo me gustaría si se acaba el reto digámoslo porque lógicamente es mucho tema y que vamos a trabajar con respecto a la valorización si se nos acaba el tema porque está la semana cuatro y no nos alcanza entonces el reto siguiente lo vamos a trabajar únicamente para aprender a valorarlos y ya dejamos de a un lado el digamos todo lo de la historia y todo eso porque ya armamos la historia y entonces vamos a generar un capítulo yo diría que es como un capítulo o un tema completo de valorarnos por ejemplo cómo se crea la autoestima como claves para aumentar la autoestima valorarse por aquí tengo un programa que es un reto por aquí estaba yo mirando denme un segundito que también tengo aquí como que quiero mostrarles el reto por aquí hay un programa que dice cómo valorarte en 30 días o sea hacer unos ritos o hacer rituales de cómo nosotros aprender a valorarnos y hacerlo como un reto o sea aprender a amarme por los próximos 45 días ese es como más o menos como el programa que quiero trabajar y una cosa importante el autoestima se crea porque nosotros nos programaron con una forma de deuda de culpa y ese es el programa que tenemos deuda culpa entonces vamos a generar un nuevo programa que va a ser generar oro en nuestra vida y generar mucho valor bueno esto es todo por hoy mañana entonces ya hoy era hacerles una introducción de lo que vamos a ver esta semana y si ustedes tienen algo que quieran trabajar entonces lo vamos también a a trabajar esta esta semana bueno voy a mirar a ver qué más me escribieron y cuéntame qué aprendiste hoy bueno lupita me dice que todo está claro dice ese reto de valorarse está bueno sí porque entonces ya vamos a empezar es como como valorarme como no sentir deuda y sentirse en deuda no te deja valorar cuando te sientes en deuda no te deja valorar entonces tenemos que aprender a decodificar la culpa la culpa y la deuda es lo mismo entonces tenemos que aprender a es que yo me lo merezco es que yo me valoro es que yo entonces hacer como un reto diario como amarme cuáles son los pasos para amarme cuáles son esos esos pasos que yo requiero para amarme como yo sé que yo me estoy amando como yo sé que me merezco si a mí me parece muy interesante y saben una cosa que a mí me parece lupita que es muy interesante porque los hombres y yo veo que aquí están viniendo muchos hombres Diego Ruiz Edilberto Valenzuela me me parece porque el hombre va a tener un problema grave y es que si el hombre no aprende a valorarse aprende a quererse ahora las mujeres están teniendo mucho poder y están desvalorizando mucho al hombre por lo mismo que nosotros hablábamos y ese es tema para mañana pero se los voy a adelantar un poquito para mañana me gustaría que hicieran esta tarea vamos para empezar para que empecemos a valorarnos resulta es que el tema me gustaría darlo todo mira estaba estudiando consejos prácticos para valorizar listo entonces le voy a dar un consejo práctico hoy para que mañana me tengan eso por favor necesito el primer o el primero que necesito es sacar siete 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 valores por ejemplo pueden repartir la como mi apellido es Cardona y es López entonces acuérdense que yo ya integre los dos apellidos ¿sí? entonces yo necesito que me saquen siete yo vine a sacar doce pero pues porque María Nilda está en un estudio constante de ella pero de pronto ustedes a lo mejor no saquen doce pero con siete está bien saquen siete siete cosas buenas y siete cosas de valor del apellido Cardona perdón en el caso mi apellido Cardona y del apellido López porque todos los Cardonas tienen una descendencia que tiene cosas buenas y todos los López tienen una descendencia que son cosas malas porque yo ya lo malo yo ya sé que es lo malo que hubo abandono que hubo desvalorización que a la mujer no la valoraron que los hombres eran infieles entonces como yo aprendí lo malo de mi mamá yo necesito empezar a valorar lo bueno de mi mamá porque no todo fue malo ella no hizo todas las cosas malas en tu familia Lupita hubo cosas buenas entonces ya esculcamos lo malo listo ahora vamos a esculcar lo bueno yo en este momento háganlo así la familia Cardona o sea que por el lado de digámoslo pongámoslo de esta manera pongámoslo esto es el padre y pongamos que está en la madre yo me valoro en la forma consciente pero el programa de valorización me arrastra claro porque es que esto es un árbol que trae y hay que empezar a reconocer los valores porque yo de donde vine yo vine de un árbol mínimo mínimo se necesitaron 15 personas para que yo estuviera en esta tierra y ese árbol tengo que empezar a reconocer mi código genético de esa manera reconocer el código genético el ADN si ves si yo empiezo a reconocer mi ADN de donde soy yo de donde vine de la familia Cardona no es que yo dije que yo me quería cortar las venas no se acuerda que yo me quería cortar las venas de la familia López como le parece mientras que yo me quiera cortar las venas de la familia López no voy a poder valorarme no voy a poder reconocerme entonces el primer reconocimiento empieza con el reconocimiento del ADN con el reconocimiento del código genético entonces yo tengo que empezar a reconocer mi código genético mi papá tiene muchas cosas buenas mi mamá también tuvo muchas cosas buenas entonces yo tengo que empezar a escribir las cosas buenas de mi padre y las cosas buenas de mi madre y empezar a darle valor esa es la primera codificación del ADN vamos a recodificar el ADN reconociendo lo bueno de nuestros padres que es lo bueno de vivir en esta tierra que es lo bueno de tener un cuerpo porque hay muchas cosas buenas en esta vida entonces que es lo bueno de tener un cuerpo esa es otra que me gustaría que lo escribieras que es lo bueno de esta tierra que es lo bueno de esta tierra entonces escriba siete cosas que son buenas de esta tierra bueno pero entonces yo sería para mañana para que nuestra mente pueda como quedar hoy y vamos a preguntarnos me gustaría que te preguntaras qué es lo bueno de vivir en esta tierra qué es lo bueno de estar aquí algo bueno tiene que haber porque eso hace que nosotros empecemos a darle valor a la vida misma a la existencia si yo no valoro lo que yo tengo yo tengo que empezar a valorar ¿te acuerdas Lupita que nuestro cerebro rectiliano ama la territorialidad entonces el cerebro rectiliano no lo vamos a olvidar lo vamos a incorporar ¿qué ama el cerebro rectiliano? a ver ¿qué ama? ama el territorio esto es mío dale valor a mi perro a mis cosas a mi lapicero a mi mouse darle valor al territorio ¿y el territorio qué es? es el cuerpo listo ¿qué más ama ama el cerebro rectiliano? el cerebro rectiliano ama la recompensa ama la recompensa entonces ¿cuál es la recompensa? a ver vamos a ganar ¿qué vamos a ganar? vamos a ganar autoestima entonces él ahí mismo dice bravo Marinelda vamos a ganar autoestima y eso ganar autoestima ¿qué es? es ganar superación personal ¡ay! el cerebro ama la superación personal ¿y qué más vamos a ganar? y vamos a ganar amigos vamos a ganar vamos a ganar una mejor vivencia una mejor relaciones porque ¿de qué vale ser bella y hermosa si el hombre no me quiere y se concibe otra? ¿para qué yo quiero ser bella y hermosa si el marido tiene otra? ¿y para qué la mujer que es bella y hermosa si no tiene el marido porque el marido se va para ante la otra estamos divididos como sociedad estamos divididos entonces si el hombre no se empieza a valorar ahora se lo va a llevar el chucho eso yo ya lo vi ¿reconexiones? listo bueno yo veo que ya eso fue lo que me escribieron ni la menor idea cuánto vale el cuerpo humano de qué tipo ya hablamos hablamos de deuda del alma deuda de de todo las deudas que tenemos ya vimos los programas bueno yo creo que ya me escribieron listo bueno nos vemos mañana y vamos a trabajar entonces todo esto acuérdate siete cosas buenas del padre siete cosas buenas de la madre acuérdate que el cerebro reptiliano ama la territorialidad ama la recompensa y ama las relaciones las relaciones o sea solos no vamos a ningún lado entonces para qué yo me quiero poner bonita tiene que haber un para qué para qué me quiero para vivir sola no yo no quiero yo no yo no quiero ponerme bonita para vivir sola yo me quiero poner bonita para que me quieran también o sea todo tiene una finalidad entonces el cerebro lo vamos a le vamos a lavar el coco la vamos a la vamos a entrenar y le vamos a decir ya lo vamos a poner bien bonito lo vamos a poner bien hermoso le vamos a conseguir un novio a los que no tengan novio le vamos a conseguir un novio le vamos a dar a dar muchas cosas entonces vamos a trabajar muy bien lo que es el sistema de recompensas bueno nos vemos chao mañana hablamos ayúdenme a compartir el video bueno lo compartí hoy compartir el video ayúdenme a compartirlo emocionarse es fundamental para el aprendizaje bueno chao aló a record show